Si vistes a la UTP, tengo que subir el nivel Yo no voy a vivir como un vagabundo si se ve Ya me cansé de imitar de vivir como usted Pero, ¿por qué estudiaste justo cuando yo estudié? Porque así se presentan las cosas, oye my friend Es que tú eres mongol, yo solamente vivo, no elijo los tiempos de Dios ¿Cierto bendisco que tú me tienes envidia? No, antes envidiaba tu familia Antes yo envidiaba tu familia Antes de esperarme que le pegabas como en Siria ¿Cierto que más envidia tiene el diablo? Depende de lo que te hablo Yo no puedo envidiar a este cabro Si tu mayor verso es una jerga, no es un vocablo A ver bendisco, ¿por qué te trabas a la hora que te pregunto? Es que preguntas antes de responder mi asunto ¿No escuchas lo que yo te apunto? ¿Acaso te acabas de ir de este mundo? A ver, ¿de cuál mundo tú te refieres? ¿De dónde vive el príncipe al cual tú quieres? El principito no es un mundo propio Yo me creé mi mundo, lejos del odio ¿Cambio? ¡Po, po, mano! ¡Todo en la cuenta! ¡Dale en la cuenta, mierda! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Cambio! ¿Cuánto es la pensión que le pasas a Yaceli? ¿Cómo? ¿700? ¿Y eso es fijo? Porque la verdad, ella claro, es mi heavy Pero obviamente a mi hijo lo corrijo ¡Dale! Pensión y universidad, ¿cómo te alcanza? Porque yo sí tengo la esperanza Porque tengo la fuerza en mi vida y en mi balanza Porque yo vivo mi vida con eleganza con Francia ¡Dale! ¿Cada cuánto tiempo lavas tu sábana? Depende, quiero irme más a las sábanas Para poder rapear ahí y meterle obviamente en zona vía al fin ¿Es cierto que el conductor de Lugueras es tu tío? Porque es y piensa frío ¡Dale! Ahora que rapeo lleno su corazón vacío Rapeo para grandes y rapeo para críos ¡Dale! ¿Uno es solo a rapear o ahora vende caramelitos? ¡No! Porque yo sí lo necesito Quiero dar un mensaje a los chiquitos Para que en la vida real ellos no se vayan de pico ¡Dale! Porque a ver tu mamá, la misma que denunciaste Porque obviamente sé que Sande la cagaste ¿Cuántas veces te caíste y fracasaste? Y cuando menos lo esperaste, obvio te levantaste ¿Crees que una historia de superación es un punch? ¡Claro que sí con actitud! Porque en mi vida tengo valores y también virtud Y porque empiezo a darle un mensaje a toda la juventud ¡Llevo! Ahora 4x4, mano Ya saben que la siguiente fecha es NaviRap el sábado, mano El sábado, el sábado ¡Vaya! Tú ya sabrosa y me escuchan ¡Vaya! Vaya! ¡Vaya! 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 Yo lo tengo ¡Y usted me lo tengo! El sábado en común Leo! U- No es como este huevón que lo cuida, la tía júbida Ay, tranqui, 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 que dice que tú haces en ese barrio Mira lo que acá tengo, hermano, te lo muestro hasta en el calendario ¿A quién mantienes tú o si tú eres sicario? ¿Qué mantienes aquí si los chas me gritan lo contrario? Lo contrario, lo contrario, no se necesita Tú en el freestyle estuve siempre y no se complica Porque siempre es fuerte y nunca marica No dejes la movida por estar con una gordita Ay, eso no siempre te ha dado Pero sabes lo que a él le ha llegado Podriste estar siempre un tiempo que es pasado Pero lo que más te duele es no haber dejado un legado Yo sí tengo la esencia Tengo siete años la movida y la experiencia Porque yo siempre he hallado la salida Sanders siempre se quedó y levantó una movida Levantó una movida, está mal Porque ahora tú ya no puedes campeonar Tú eres campeón del record y también lo fue MK Tú de su generación ya no puedes ni trabajar No puedo ni trabajar, obvio que te doy maltrato El MK también obviamente el adonimato Tanto raperos que empezaron desde novato Tanto se fueron y Sander tiene el pararrato Por el alineado Asisto yo que convence con su rima Esferdicio la oportunidad de ir para Lima Y solo te quedaste para estar real por propina Por propina, por propina No me avergüenzo de mi rima Afeo pa' mi gente que se pase la bocina pero prende de mí, porque a ti yo te di la esperanza me traicionaste, aunque estás no con el polo de la alianza Síguele, 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 hermano, síguele, 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 rebobina. Obvio que es fan de la Alianza y camarada, pero fan es tu familia porque en Alianza confiaba. Obvio que eres fan de barcos, te lo explico camarada, se tapaba el ojo que en el ojo la golpeaba. Niña, 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 que para mí eres una patria, no entiendas cosas, pero ella a mí no me delata. Habla que le pego una mujer, esto son niños ratas, si yo le pegara una mujer ella estuviera hasta las patas. Última mano. Entonces lo hago a capela para que sientan lo violento, de que está mal lo que pasa en el momento. Si Ralo ya cayó, lo esperas en el evento, él por asesinato y tú por los alimentos. ¡Tiempo! Decisión, calla mierda. Decisión en 3, 2, 1, réplica. Dos réplicas, un voto Puma, 4 por 4. Mano, todos un aplauso por esta batalla, pecausa. Mano, somos varios, aplausos de todos. Te acaban de pasar la gorra, no te quedas vivo. Ya saben, la siguiente fecha es el sábado, mano. ¡Dale! ¡Comienza el tico! Y se lo damos en 3, 2, 1. Pero ¿por qué te alegras de que te gritan a cada rato? ¿No entiendes que lo que más vende es un producto barato? Que tú eres insensato. ¿Para qué si acá no hay refer y no busques el silbado? ¡Ya peculado! ¡Se está trabando! ¿Dónde está el ventisco, el que subía del rango? ¡Dale! Ahora ventisco se fue y ahora no crece. Adiós ventisco, sin puntos de SMS. Yo me fui de este parque, pero hice mi trayectoria, pude ganarles. Yo me fui y te dejé el tiempo para superarte. Que se sientan en ese tiempo, no has podido igualar. Igualarme no tiene actitud. Oye, si yo llevo más tiempo en el movimiento que tú. Primo, ya pensaba que tiene la fe. No se recuerda que yo le enseñé a usted. Tú me enseñaste, oye, pendejo. Pero no es quien más alta, sino quien llega más lejos. Tú tienes más tiempo, nina. Tú tienes más años, yo más trofeo en la vitrina. ¿En la vitrina? Ahí se cree el principito. Ahí se cree el favorito. Todamente trabaste, oye, mongolito. Y si te sucede el calor, obvio fue por tu papito. Porque hablas antes de tiempo. Has cometido mi error por seguir mi ejemplo. Yo no sigo como estos peores. Porque en los hijos ya aprendí de tus errores. No soy idiota, yo soy en el colectivo. Yo soy un ejemplo y punto suspensivo. Dale. Porque todos se quedan suspenso. Eso no se traba, pero es por rinso. Obviamente, eres un ejemplo, eres un chiste. Punto suspensivo. Ejemplo que me invito. No imitar. Para que no pasen los mismos, hay que igualar. Hay que traba otra vez, es que le faltan huevos. ¿Acaso no acepta si puede campeonar a alguien nuevo? Porque este rapper solo me tiene miedo. Y yo por mi gente pongo las manos al fuego. ¿Qué ruego? ¿Qué ruego de este idiota? Si te han dicho que eres viejo, le hundía de tu boca. Dale. Es el de la ironía de tu boca. Ahora no alimentas un hijo, sino una mascota. El primer del hijo es que lo tengo que alimentar. Para el mujer yo también lo tengo que rapear. Él habla de hijo y lo empieza a gritar. Porque todos quieren el chiste, ambas criticar. Dale. Si eres un tarado, yo a tu hijo lo he metido, lo he mencionado. Cada uno tiene su recurso, con el cual has jugado. Yo no te critico por rapearle al jurado. Dale. Por rapearle al jurado, yo no le rapeo a ellos. Yo rapeo por mí y también por mis sueños. ¿Tú qué has hecho por los norteños? Si tú los criticabas en Ecuador, si le ponías empeño. Dale. Cabrón, cuando yo gané, dijeron, ciclar yo campeón. Tres de los peores, gracias a los que yo gané, los conocen en exteriores. Ahí dice, ciclar yo campeón. Quelos, ¿cuánto a Mano Arca moncionó? La verdad, dime si lo moncionó, dime si o no. Este colito en su hueco ya cayó. Tiempo. Un aplauso humano para esta batalla. Acá, sacáis mierda. Moncionó. Ahora, ahora. Ay, 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 qué tensión el jurado. Decisión en tres, dos, uno, pasaventisco. Un aplauso humano para Pum, acosa. Eso, le gusta, ¿no?